Bueno, nuevamente, después de esta versión bien metalera casi, ¿no? De la marcha peronista, ¿qué tal? Hermosa, ¿eh? Hermosa versión. Y nos habla, para este 24 de marzo de 2024, yo pregunto, ¿habremos recuperado la democracia y los derechos humanos, sí? ¿Sí? Como título de este segmento editorial, ¿no? Y esto nos habla acerca de qué se trata la investigación que llevara a cabo la comisión del FMI sobre la deuda externa contraída durante la gestión de Mauricio Macri, y que alegremente la unidad presidencial de los Fernández decidió pagarla sin protestar un solo dólar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el señor Carlos Zanini, que era procurador general del Tesoro, según las palabras de Aníbal Fernández, decía que es muy engorroso y burocrático hacer una denuncia, ¿viste?, en la Corte Internacional de la Haya, y tarda mucho, ¿viste?, andás a ver. Yo les cuento que en la Corte Internacional de la Haya, cuando uno supone o sospecha que está frente a un delito grosso, ¿no?, un delito penal internacional, lo primero que puede pedir es una resolución consultiva, es decir, te consulto si existe el delito y resolvés que me decís, ¿sí? Te consulto, ¿sí? No te estoy haciendo la denuncia, te consulto. Entonces, ni siquiera eso, ni siquiera se hizo nada, ¿sí? Y por eso digo que nuestra crisis no es tan, tan externa, sino también es mucha alegría propia, alegría propia para decirle, es una manada de hijos de P, ¿no? Bueno, el mundo capitalista de mercado surgido del materialismo industrialista, burgués, cuyo corolario es el imperialismo sometiendo a la Argentina, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Banco Mundial es donde vienen todos los planes sociales, ¿sí? Quedé claro. El mundo capitalista de Estado, ¿sí?, surgido del materialismo dialéctico. El capitalismo de mercado, que es el neoliberalismo, el libertario, que es toda esta bosta, y después tenés el capitalismo de Estado, que es el marxismo hoy liberal, ¿sí? Surgido del materialismo dialéctico del postmarxismo, o marxismo analítico, marxismo liberal, nacido entre gallos y medianoches por algunos célebres pensadores franceses, cuyo corolario también es el enfrentamiento continuo histórico de la izquierda y la derecha, ¿sí? Pero, así todo, podemos escuchar a Cristina cuando, por ejemplo, Elogia Cavallo, por favor. Yo creo que tiene méritos Irma, creo que tiene méritos Cavallo, creo que tiene méritos Beris, incuestionables. Un paradigma o un representante como Cavallo, yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido, más lúcido que ha tenido, que ha delegado un gran capital aquí en Argentina. Una suerte de alianza que se simbolizaba en eso. El problema es que se le dejó a Cavallo al gobierno y a la administración y Menem se dedicó a jugar en el coche a hacer negocios. Este es el drama, pero esto no es culpa de Cavallo. O sea, para colmo ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo. Así que te imaginas la gente, digo, estamos para el suicidio colectivo. Sí, no te entiendo. Vos misma denunciás, yo mismo te conocemos. Es la misma, es como el poliladro, roban y se persiguen. Entonces, no entiendo cuál es esta historieta de este marxismo liberal o posmarxismo que intenta agradar con buenos modales al capitalismo de mercado. Todo el sistema manchesteriano, materialista, horrible, idiota, burro. Y sus sucesivas contradicciones. Hoy nos llevaron al más paupérrimo del ejercicio de la ciencia política. Lo más berreta de la ciencia política ocurre hoy, porque si no Milay no podría estar sentado en el sillón de Rivadavia. Más berreta en ciencia política que tener a Javier Milay como presidente no existe la tierra. Yo creo que todavía se sigue sorprendiendo en todo el mundo, capaz que lo consideramos extraterrestre, una cosa así. O sea, la ausencia de conducción política organizada y la interrupción liberal y sangrienta de la revolución justicialista por medio de dos golpes de Estado, dos golpes de Estado, en 1955 y en 1976. Los resultados extraordinarios alcanzados en el breve lapso de la doctrina peronista dentro del proceso de la revolución justicialista y su sistema de gobierno en nuestro país, es decir, del 46 al 55 y después del 73 al 76. Este fue el tiempo del peronismo en la Argentina, y no nos confundamos, ese fue el tiempo del peronismo en la Argentina. Los demás intentaron como hacer mierda sí o siempre la revolución justicialista y su sistema de gobierno y modelo del país. Nos enseñaron y demostraron una imagen concreta de que se puede lograr una sociedad justicialista integral, un Estado social dentro del cual practicar la justicia social atributiva, que es lo que le corresponde al ser humano como derecho humano inmanente a su condición humana, y la justicia social distributiva es lo que le corresponde a cada uno en función de ese esfuerzo, la inversión económica de su trabajo. Inversión económica de su trabajo. Donde todos los seres humanos de nuestro país, sus barrios, sus pueblos, municipios y sus provincias, regieran sus acciones por los idénticos postulados de la justicia social, atributiva y distributiva. La atributiva, digamos que son, es el contrapiso, los cimientos de los derechos humanos. Y la distributiva es todo el amplio aspecto de lo que es el concepto de derechos humanos. Vivir bien, protección económica de la familia, tener un trabajo bien remunerado, con tu trabajo hacer una linda carrera profesional a través de los años, que te permita adquirir más conocimiento y aportar mejores soluciones a la inversión económica de tu trabajo, a la inversión económica de tu trabajo. Y obviamente todos y todas quieren alcanzar esa justicia social sin saber cómo. El movimiento nacional periodista se encuentra hoy, en 2024, en una crisis, transcurriendo un nuevo milenio, y que puede adaptar rápidamente los medios de su doctrina sin tergiversar ni su esencia filosófica ni su esencia ideológica. Su esencia filosófica la pueden encontrar en la enunciación de tercera posición justicialista, de tercera posición filosófica justicialista en el plano político internacional, en el discurso de Perón, aquel 9 de abril de 1949, también en algunos escritos originales, no berretan ni tergiversados ni interpretados, sino vayan siempre a la fuente, compañeros vayan siempre a la fuente, de lo que llaman comunidad organizada, pero siempre vayan a la fuente, a la original, no compren interpretaciones porque nos cabemos a la vez. Y segundo, la ideología la pueden encontrar en el cuerpo dogmático, que es el estatuto de la revolución justicialista, el cuerpo dogmático de la constitución sancionada el 11 de marzo de 1949, la constitución justicialista. Ahí van a encontrar, como dije, su filosofía y su ideología. Cuando hablamos de filosofía sabemos que nos referimos a lo que es comunidad organizada y ideología al cuerpo dogmático, al dogma de la constitución del 49. Ahí está todo escrito. Una crisis que nos remite hace largo tiempo, la del movimiento nacional peronista, a las derrotas sufridas por la fuerza de los golpes de Estado, que es el derecho de las bestias, cuando somete, como este gobierno que está gobernando, gracias a las bestias, que lo entendieron jamás a Perón, y que instalaban una bestia en la Casa Rosada. Cuando someten al pueblo por la imposición de la fuerza o del mercado a la miseria. Por la imposición de la fuerza o por la imposición del mercado a qué? A la miseria. Y no solamente mi ley, eh, ¿sí? Tuvimos cuatro años de joda con el mercado. ¿Sí? Pero que también, por el imperio de tergiversar sus fundamentos, fundamentos justicialistas en manos de una progresía de marxismo liberal, sin bases ideológicas reales, en un populismo limitado a la popularidad, y no al prestigio ideológico, y no al prestigio ideológico, que caracterizó la conducción de Evita y de Perón. Bueno, porque si vos lees el artículo 37 de la Constitución del 49, va a tener todos los derechos inmanentes al inversor del trabajo, que es el ser humano trabajador, que se dignifica con el trabajo. De donde venimos la mayoría de los argentinos, de los seres humanos. Una progresía que en el intento de establecer el marco liberal socialdemócrata, trabajó para que el fin justifique los medios, engendrando filoperonismo, panperonismo, y hasta anarquismo libertario capitalista, que es la alegría de vivir el gobierno de Milley. Estos lúmpenes, que jamás interesaron el proceso peronista, estos lúmpenes, que jamás interesaron el proceso peronista, siempre usan su foto, la foto de Perón, la de Eva Perón, porque en su bienestar de ignorancia burguesa, hasta santifica a la Fundación Mediterránea y a Milconian. Aunque no lo crean, aunque usted no lo crea, es así, entonces escuchemos a Cristina para dar testimonio de lo que digo. Yo ya venía hablando hacía mucho tiempo de la economía bimonetaria, es lo que dice por la tele, dos monedas de curso legal y forzoso, en este caso sería el peso y el dólar, el problema es que dos monedas de curso legal y forzoso, el peso y el dólar, yo se lo manifesté, ¿por qué si yo tengo los dólares en el colchón, que es a donde apuntan? Porque es cierto que hay muchísimos argentinos y hay muchísimo dinero en el colchón, a que esos dólares que están, los dólares están afuera también, ¿no? El colchón y los de afuera, pero apuntan una gran masa de dólares en el colchón que la gente los saque, lo que pasa es que el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno, la gente los tiene en el colchón por dos cosas, o porque no lo puede declarar, eso lo podrían solucionar con un blanqueo, pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos. De economía anterior se mencionaba mucho que vos te habías reunido con Melconian, que habías hablado con él, incluso decían que vos lo llamaste, ya que lo mencionaste, pregunto si podés contar algo de esa conversación. Sí, claro, ¿cómo no me voy a poder contarlo? Sí, yo también leí como que yo había llamado, y la verdad que no, a mí me llamaron, esto fue junio del 22, sí, primeros días de junio del 22 recibo un mensaje de un compañero, el doctor Zannini, para ser más claro, cordobés, y, ¿estás por acá, Carlos? Sí, allá arriba. Me debes estar odiando en estos momentos, pero lo lamento mucho, me preguntó, lo lamento, no voy a decir, no voy a decir lo que decía Clarín, lo llamó ella, no. Perdón, si no. Claro, Zannini me dice que se puso en contacto con él, un intendente, amigo, compañero de Córdoba, que Pía Story, que es la titular, una persona encantadora, Pía Story, titular de la Fundación Mediterránea, de la cual depende el Instituto Yeral, ahora vamos a explicar un poquito qué es la Fundación Mediterránea, no vemos por sobreentendido nada. Bien, quería contactarme para ver si podía tener una reunión conmigo ella y Carlos Melconian, al que habían contratado para hacer un plan en el Instituto Yeral. Yo le contesté que sí, que no tenía ningún problema, pero el contexto era que estábamos en junio del año pasado, la economía, el ministro, no quedaba muy bien que trascendía una reunión pública entre la vicepresidenta y quienes estaban preparando un plan económico. de hecho, al mes siguiente, Martín Guzmán huyó, tocó los tarros y fuiste. Bien. No, no, si no es para aplaudir, es para llorar, casi te diría. No, 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 no. Bien. Le digo, mirá, que sea una cosa reservada, discreta, sin ningún problema que esté en el otro. Bueno, pasó, y a los dos semanas me llama, porque estaba en Europa en ese momento ella, que cuando volviera de Europa quería hablar, y bueno, nos reunimos. Nos reunimos, estuve charlando, una persona muy agradable. La verdad es que escuchaba este relato, que la vicepresidenta a espaldas del pueblo sin autorización de nadie vaya a reunirse con la Fundación Mediterránea, donde todavía están más de 74 empresas que estatizaron, y no de ahora, Melconianes o Mentira, también, porque comete falsedad, y a veces habría que hacer un llamado de atención a esta mujer, porque la falta procesal electoral, la falta procesal política es grave, es grave, no es fácil, engrupear a la gente gratuitamente. Entonces, no se queje después de los quilombos que se le provocan. No se puede mentir, no se puede ir teniendo un cargo de Presidente de la Nación, la unidad presidencial no puede reunirse alegremente con cualquiera si no hay un orden del día autorizado por el Congreso. Eso es mentira, eso es mentira, no puede ir alegremente. En Carlos Melconian, desde julio de 1977, formó parte de la Fundación Mediterránea, era conducido por Cavallo, en lo técnico, y por José Alfredo Martínez dio siendo director del Banco Central, director de deuda externa del Banco Central de la República Argentina. Entonces Melconian, no es que lo contrataron para hacer un plan, porque es un buen chico, hace buenos planes económicos, entonces, te cuenta una historieta esta mujer para decir, mirá, para poder tapar los compromisos que habrá asumido, vaya a saber qué, que ni siquiera la Cámpora, el PJ de la Provincia de Buenos Aires haya llamado a un Congreso Provincial para denunciar la barbaridad del asesinato que está pregueñando con esta locura el gobierno nacional. Se llaman todos a silencio y se hacen los boludos, los gatos machos hablando boludeces en la Cámara de Diputados, pero después no pasa nada. Debo decir de que es evidente cuando está hablando de que el dólar es una moneda legal de cursos forzosos en el argentino, también es mentira. La única moneda de cursos legales forzosos que existe en el argentino era peso, peso argentino. Y gracias a unos idiotas, otros idiotas que la van de peronistas y son liberales, como Domingo Curia, Guillermo Moreno y Carboneto, armaron el plan de convertibilidad. Ese plan que los condenó a todos por eso después fue el secretario de Comercio, ¿no? El gobierno kirchnerista, le pagaron siempre. Esta gente entra y sale del Estado pero siempre pertenece al mismo circuito porque los vueltos que cobran gracias a estos oficios son ineternos, siempre, siempre están percibiendo de las privatizadas algún beneficio, algún estipendio. Gracias a la convertibilidad se pudieron hacer las privatizaciones. Ese fue el modelo de sangre del país de supresión de los recursos naturales a manos extranjeras, supresión de los recursos naturales a manos extranjeras, no venta, supresión, supresión de las empresas públicas y ahora están criticando, diciendo boludeces porque quieren privatizar 41 empresas públicas que quedan. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se van un poquito, no? Pero qué barbaridad, pero qué barbaridad, qué mentira, qué falsedad. ¿Cómo puede ser una divisa extranjera moneda de curso legal en otro país? Explícamelo. ¿Cómo una divisa extranjera que autoriza el Banco Federal de los Estados Unidos a emitirse puede ser una moneda legal pero esto es básico, compañero, compañera, analicemos. ¿Cómo una moneda extranjera puede ser autorizada por el organismo de emisión monetaria de otro país para que sea de curso legal y forzoso en el tuyo? No, la convertibilidad obligó a que la Argentina exclusivamente tuviera reservas en dólares en el Banco Central y cuando faltaban reservas sabían lo que hicieron, salían a vender las joyas de la abuela, no, no, el patrimonio público de los argentinos y como no alcanzó fueron por el patrimonio privado durante el gobierno de la Rúa. Durante el gobierno de la Rúa se extrajo del país de los bienes privados argentinos 193 mil millones de dólares, solamente 72 mil millones de dólares de la masa comercial bancaria, de los depósitos bancarios, por eso la gente golpeaba la cacerola contra la chapa de la puerta de los bancos, de estos asesinos, de este ejército que invadió la Argentina y que esta señora se hace la pelotuda, el otro melconian también, pero invadió la Argentina y saquearon al pueblo argentino, se llevaron 72 mil millones de dólares de la masa comercial bancaria y si me equivoco, si estoy errado, buscan la web porque eso lo denuncia Carlos Geller, diputado nacional actual, miembro bueno del Instituto Patria ahí se mezclan un poquito, para no quedar feo, pero en ese momento era presidente de la Asociación de Bancos Argentinos y él hace la denuncia en el Congreso de que se había sustraído, se había robado directamente, vamos a decir, y el operador fue el Banco General de Negocios de los hermanos Ror y el gerente general era Marco Gastaldi, ¿saben quién era Marco Gastaldi? Fallecido, el yerno de Mirta Legrán, el esposo de la Marcela Tiner y ese era el gerente general que fue el mayor operador de sustracción de robo de dólares físicos de los depósitos bancarios que se embarcaban en Ezeiza y que iban transportados por camiones de seguridad de Juncadel y compañía, ¿sí? Así se robó a la Argentina 72 mil millones de dólares y después el megacanje de cara de cepillo López Murphy gallego cara de cepillo con eso hicieron el megacanje 110 mil millones de dólares más 72 mil anda sumando, ¿sí? 182 mil, ¿sí? Y después por diferencia bancaria cuando Dualde llegó con Remelenikov e hizo la especificación asimétrica de una devaluación del 336% 336% para tapar este robo que te estoy describiendo ahora del megacanje y del corralito que se afanaron 72 mil millones de dólares se lo robaron se lo llevaron a ESA y se lo mandaron en bodega de American Airlines la bodega de seguridad a Estados Unidos con destino incierto desconocido no se recuperó nunca más eso y con el megacanje emitieron los bonex por 110 mil millones de dólares y en el banco central no entró un solo dólar ni un solo dólar entonces ¿de qué está hablando esta mujer? de un dólar de curso legal y forzoso que la gente tiene abajo los colchones para no llevarlo a los bancos y vea si lo tienen abajo de los colchones para llevarlo a los bancos usted lo está denunciando o está haciendo apología de un delito peor que es evasión fiscal de bienes no declarados evasión fiscal de bienes no declarados entonces se burla de que cierta clase que encalutan dólares va a dar impuestos no entiendo el pensamiento de esta mujer no lo puedo entender a qué se refiere se ríe lo llama al otro tarado que estuvo como procurador del tesoro y ni siquiera hizo una mínima denuncia en ningún lado de los 44 mil millones de dólares que se llevó este ministro de economía deben tomar café y comer asado junto con el Toto Caputo yo no puedo creer que sea de otra manera te intentaron supuestamente intentaron asesinarla esta banda esta familia yo creo que sí no voy a discutir eso yo creo que sí le castillaron tres veces en la cara y la cámpora que iba a hacer el quilombo ni siquiera salió a la puerta son muy raros son muy contradictorios porque un magnicidio de atentado a la unidad presidencial en la figura de vicepresidenta es un magnicidio es un atentado contra el Estado Nacional en cualquier parte del mundo y acá no pasa nada Alberto fue a las 24 horas a visitarla cuando esa tenía que haber sido trasladada inmediatamente por la Casa Militar de Presidencia de la Nación a la quinta presidencial de Olivos y alojada allí por razones de seguridad nacional y todo es una puesta en escena ponen caras dicen boludeces y nada más entonces estas causas produjeron las consecuencias de una crisis artificial que nos remite desde hace tiempo a las derrotas electorales sufridas por la obstinación de traficar ideas ajenas al peronismo con su herramienta electoral que es el partido justicialista que engendró una maraña de marxistas liberales integrados al Frente para la Victoria I a Unidad Ciudadana después y Unión por la Patria en este último capítulo de estas páginas negras de la Antipatria con derrotas variadas en las elecciones de medio término del 2013 donde Massa llevando por ejemplo a Macri en la lista de diputados nacionales al que fue me acuerdo el nombre que fue ministro de seguridad de la RETA de los días de la RETA también lo llevaban en la lista como diputado nacional vea este Massa las enfrenta y le gana a Cristina en el 2013 la de medio técnico y luego las presidenciales en el 2015 lo mismo a las 20 horas este que ahora pasa a ser libertario Scioli fue candidato también a propuesta de Cristina en el 2015 y ahora en el 2020 a ver nadie se equivoca tantas veces es una es una ideología lo que esta mujer tiene no es que se equivoque pone a mamás a cualquier boluda a Alberto Fernández no, no es su ideología como en algunas expresiones provinciales o sectoriales o políticos o sindicales que se inclinaron por el liberalismo estructural puedo decir este Andrés Rodríguez de UPCN Gerardo Martínez de la UOCRA yo no tengo problema en comentar quienes son bueno ni hablar de Armando Cavalier de Comercio si querés los hace trabajar 24 horas por día a los trabajadores de los supermercados entonces ¿de qué estamos hablando? todo esto gracias a la prensa o un armado de prensa con el grupo Clarín de la que ella supuestamente no quiere ser marioneta pero parece que tiene demasiada asociabilidad ¿no? asociativismo como en algunas expresiones provinciales sectoriales políticas o sindicales que se inclinaron por el liberalismo estructural que hoy estarán candidatos a presidente con el dedo que el pueblo peronista no debe acatar como la única propuesta y modelo de la logia progresista es una logia progresista liberal que tiene una versión de capitalismo de mercado y otra versión de capitalismo de Estado capitalismo de Estado es el estalinismo machesteriano ¿sí? que te obliga sí o sí a tomar planes sociales por eso hablo de la pobreza obligatoria de la Villa Miseria no estoy hablando de la pobreza deseada sino o inevitable sino de la pobreza obligatoria construida ¿sí? por eso digo con la instalación de los medios de prensa llegamos a este coso y escuchemos un poco a Víctor Hugo Morales que nos dice por favor me pone impaciente como la gente hasta los pensantes soslayan la participación de la bestia hay que nombrar a la bestia y la bestia es el interés de Clarín detrás de todas estas cosas mi ley será un pasaje de la vida política de los argentinos pero los que están accionando sobre mi ley se quedan siempre con todo esos son los verdaderos enemigos usan a mi ley usan a Macri usarían a cualquiera desde ese poder ahora Carlos Rosansky dice están desconcertando a legisladores decentes de la oposición si los desconciertan no son decentes y ¿quiénes están además desconcertando? y los medios trabajan activamente sobre eso porque lo que dice Rosansky es que hay algunos que están pensando cómo discutir el DNU o la ley ómnibus cuando es todo un delito global y tiene mucha razón efectivamente ¿qué van a discutir ahora? parte por parte por ese lado es que van a hacer el trabajo para confundir cuando uno mira la portada de este momento en la página web de la mafia de Clarín se da cuenta con qué sutileza va no tanta por cierto porque ya no la necesitan están accionando para que la ley ómnibus o lo que sea camine funcionarios al congreso dice y y es así es así por eso insisto que el movimiento nacional peronista y su doctrina política peronista no están en crisis a todos los señores progresistas le digo que no están en crisis por una derrota electoral sino que la derrota del partido justicialista de su herramienta electoral sin conducción ideológica ni filosófica la hace más visible se visibilizó y entonces escuchemos a Eva Perón cuando nos habla casualmente de estos personajes los traficantes del porvenir el capitalismo por año el capitalismo por año y sus sirvientes oligárquicos y entregristas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos y una vez más mis queridos extremizados uniéndonos al líder y conductor confirmamos que en la norte argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico para la injusticia social ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro pueblo delito y es así es así compañera nuestra guía espiritual nuestra conductora espiritual siempre así que sigamos siempre analizando los dichos de vista que tienen tienen resto tienen para para tejer un rato largo vamos a escucharlo a Jorgito Falcón un compañero cantante peronista de tango que murió jovencilo murió muy joven en un tema que nos destacó que es amor desolado no porque la letra poética cuente una historia que no termina no termina no termina siendo demasiado gentil con la con la dama con el amor de su lado pero es muy buena la interpretación de este cantante maravilloso que fue Jorge Falcón y que estos días conmemoramos una fecha más de su desaparición de su desaparición no termina Gracias.